Para el conjunto de Gareca, Pérez 2, Tigre 0, Augusto Fernández, señores. Con confianza David Ramírez, indudablemente es un jugador de una categoría inmensa, decisivo en un partido. Se encendió, buscó el pase, pero todo partió del pelotazo de Barobero. A partir de ahí, le aguantó Guillermo Franco, como pudo. Gran pase de David Ramírez, un pase riquelmeano para que termine Augusto Fernández. De los volantes más goleadores que tiene el fútbol argentino, porque siempre llega de cara al gol. Sorprendiendo a defensores y sin la marca de los volantes, definió como un delantero.